... ...una de las grandes obras del escultor Antonio Susillo... ...fue esta galería de 12 personajes ilustres... ...que decoraron la balaustrada del Palacio de Sant Elmo... ...cuando ya era propiedad de los Duques de Montpensier... ...Fernando Gabardón, tú sostienes que esto es el Belvedere de Sevilla... ...sí, bueno porque en realidad, a mí esta parte me recuerda... ...cuando voy a Viena o voy a alguna ciudad de esta del centro de Europa... ...y hay estos palacios con las galerías de grandes figuras... ...o personajes excepcionales de la ciudad... ...y en realidad este proyecto prácticamente recuerda en cierta manera... ...ese concepto, ese concepto de galería de personas... ...que influenciaron, definieron la ciudad... ...que a nosotros nos gusta en realidad. Aquí hay personajes humanistas como por ejemplo el caso de Miguel Mañara. Bueno, Miguel Mañara en cierta manera es un personaje excepcional en la ciudad... ...no ya del 17, va mucho más allá... ...yo creo que Miguel Mañara hoy recogería a los inmigrantes... ...que están ahora en tan de moda... ...y en cierta manera sería el hombre de la vanguardia social de la ciudad... ...un hombre que identifican siempre como un hombre, como Don Juan... ...pero un Don Juan que se transformó en el hombre social de la ciudad. Tenemos también a Martínez Montañé con un curioso anacronismo... ...porque Martínez Montañé aparece ahí con la cabeza del señor del Gran Poder... ...cuando ya sabemos que no lo hizo, pero eso se descubrió después. Se descubrió después porque fue López... ...se destino López Montañé el que lo descubre... ...hace los años 20, en Juan de Mesa todavía no se había dado... ...este de finales del 19. Claro, este de finales del 19. Entonces aquí todavía con el concepto de Gran Poder Martínez Montañé. Aparece otro artista muy importante, Bartolomé Esteban Murillo. Sí, bueno este año que estamos también celebrando a Bartolomé Esteban Murillo... ...su centenario en cierta fórmula... ...hombre, es un homenaje que tuvo la ciudad... ...y tuvo, la verdad que es el personaje que ha tenido más homenaje de la ciudad... ...porque es el que más está representado... ...por el itinerario de la Urbano, en muchísimos sitios. Y el artista que realiza estas obras es Antonio Susillo... ...que podríamos decir que era el Rodén o el aspirante a Rodén... ...de Sevilla que sin embargo se suicidó y malogró su vida. Yo creo que es el mejor de todos... ...el autor y escultor más completo... ...lo que ocurre es que claro, fatalmente terminó su vida... ...y a dónde, hacia dónde hubiera conseguido llegar... ...pues probablemente sí, hubiera sido el Rodén de la ciudad... ...yo creo que lo fue... ...tampoco es que hace falta que hubiera habido mucho más... ...él, si vemos el contexto de la época... ...yo creo que es el mejor escultor que haya... ...y que ha habido prácticamente en la historia de la ciudad. ...en la prensa del XIX se hablaba de Ben Llure y Susillo... ...como los dos grandes escultores de la ciudad... ...en San Petersburgo por ejemplo... ...hay una buena colección de obras de Antonio Susillo. ...y que visse a la area de Antonio Susillo... ...y que se encuentra en el lugar... ...zare en la ciudad... ...dobjen de la ciudad... Gracias.